Todo el mundo va cuidándonos acá del virus, pero acá nos hablamos un poquito más, pero ya están empezando a tomar medidas más extremas de no salir a la calle y todo esto, y a la gente la van, te digo, recogiendo de los parques, así donde andan, eh, recójanse y van a hacer todo ese rollo. Ya, no, es que ahorita está, es difícil, aquí la gente se está muriendo, en serio, ya la gente de aquí, hay gente que se ha muerto, entonces, no, y la cosa es que nunca, no sabemos si, a veces a la gente no les toca fuerte y no les hace nada, o sea, es como, es como tener nomás, este, flu, tener, andar enfermo así nomás, y a otra gente le pega bien fuerte y no sabes a cómo, cómo te va a tocar. Y, pues, por eso hay que cuidarnos todos, este, pues déjame introducirte, antes que nada, aquí tenemos, hoy va a ser todo completamente en español, muchas veces hago en inglés, pero, hoy sí va a ser puro, puro Mexican City, puro, puro Spanish, porque, acá, déjame te presento, tengo el gusto y el placer de tener aquí a, 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 Fernando, el gran Fernando Cuervo, que es, canta, canta, cantautor, si se puede decir, ¿verdad? Cantautor, cantautor, músico, músico de toda la vida, tiene un buen récord allá en Monterrey, de varios grupos, chingones, y tiene varios músicos, y tiene, tienes mucha historia, yo creo que puede, que vas a poder compartirnos un poco, yo creo, y además de eso, somos primos, ¿verdad? que es lo más curioso de todos, ¿no? Sí, somos primos, hasta allá. Ya, este, fíjate, somos primos, y no nos sabíamos hasta de uno, ¿qué? Unos dos, tres años atrás, ¿verdad? Apenas, te quedé a la casa Feliz de Dios que pudiste venir Y tuvimos la dicha de encontrarnos Y hasta hace poco supimos Y somos Primos de sangre, no somos primos Acá, como dice la gente Somos sangre, somos Nuestra familia O sea, eres primo segundo No eres un Retidado conocido o algo así Y también el compadre Tuvo la dicha de verte conocido Allá también No, pues no te digo Y entonces Quería que me platicaras un poquito De cómo te viniste a meter En la onda de esta música Ya hemos hablado un poco Fuera del aire De cómo Tú y yo, nuestros Transfongos en la música Pero cómo empezó, cómo sucedió Que empezaste a A meterte en la onda de la música Grupera, por decir Y bueno, pues yo Podría contarte un poco Ahí que pues Empecé Yo me gustaba como siempre En la adolescencia Más bien la música rock Música de otro género Pero tú sabes que la familia Y acá pues este Viviendo en rancho Y todo eso Pues somos de rancho Y escuchamos música norteña Y ahí pues ahí me lo fue inculcando Tanto mis abuelitos Como mi papá Mi mamá Fue gustando la onda Y entonces Empecé a descubrir que cantaba ahí Algo bien También junto con un primo mío También Él tocaba mucho el acordeón Pues ahí fui Acompañándolo De repente nos juntamos Familiares Hoy mismo Estuvimos juntos En la preparatoria Ajá Ahí estuvimos Pues en los momentos libres Él sacaba su acordeón Y yo lo acompañaba en la voz Y la gente nos decía Oye, oye, bien Hagan un grupo Ajá Y pedió La gente lo pidió ¿Y como qué año fue ese Que empezaron tú y el primo? ¿Qué año? Sí Sí, pues cuando estábamos En la preparatoria Creo que venía siendo El año de Del 99 O 2000 Ya Estabas chavalido todavía Y tú también Empezaste Como yo Por lo menos Yo puedo decir Este, lo digo Librariamente Empecé mal Yo cuando empecé a cantar No cantaba O sea Horrible Pero yo Tenía un chingo de ganas De cantar Pero No sé cómo empezaste Tú a lo mejor Tú tenías más Más el don De un principio No sé Pues viste que lo fui descubriendo Solo porque a mí me gustaba Sí, otra música Inclusive Me gustaba el metal Era fanático No sé Pues si de Merlin Manson Oye En otro canal Sí Pero mi primo Siempre tocó la acordeón Desde niño Entonces llegamos a la preparatoria Juntos Y empezó a hacer la bolita De las muchachas Y todo ese rollo Yo me sentía celoso Es que Oye Yo quiero hacer algo también Para tener a muchachas aquí Va Ya Eh Yo no sabía canciones De Que me ponía mi mamá En la camioneta De Salomón Robles De Bobby Pulido Intocable Pesado Y Yo no sabía Canciones Entonces las empecé a cantar con él Y sonó bien Y descubrí que sí Podía cantarlas bien Y todo Y este ¿Cómo se llamaba el primer grupo ese Que Levantaste ahí? Sí Bueno Entre mi primo y yo Hicimos ahí el Proyecto este De hacer un grupo él y yo Lo nombramos Ejemplo Ejemplo ¿Y hay videos en YouTube De ese grupo todavía o no hay? Sí Pueden buscar En YouTube Hasta ahí el video De Como grupo ejemplo Que De un buen tiempo Yo tenía unos Ocho Ocho Niños Ya posteriormente Cambiamos de nombre Estaríamos los mismos integrantes Por secreto Ahí Ahí es donde te descubrí Más bien Yo y el compadre Ahí es donde te descubrí Ok Vuelgame Ya lo veo En grupo Y este El otro Y el otro Y vuelgame Los cuantos grupos Han dado Dije Sí La confusión Y la gente Piensa que he estado En varios grupos Pero la verdad Es que Nomás he estado en dos Nada más que Cambió nombre El momento que Una compañía Nos agarró Este Y el nombre De ejemplo Pues creo que Registrada Y cosas de esas Entonces se optó Por este Cambiar el nombre A secreto Que ya tenía La compañía Registrada Pero éramos los mismos Y a ver Yo sé que hay Otro secreto También No sé si están En Texas O en México ¿Quién era? ¿Quién fue primero? Ellos o ustedes Eran el primer secreto Ah Esa historia Sí la desconozco Y la verdad La compañía Nada más Nos tomó Por el año Ahí del Hasta el 2015 Por ahí Fue donde Decidimos Entrar a esa compañía Y nos dice Que el Nombre que tenemos Pues no funciona Porque ya tenía Registro Que nunca supimos Porque no había Videos en YouTube De ellos Ni nada Pues optamos Por la compañía Nos puso ese nombre Que ellos tenían Ahí una agrupación Que ya se llamaba Secreto Pero no eran Los de Texas Era Pues No sé Quién empezó Primero Ni quién después Pero Están ahí Hay otro nombre Es el secreto Doble T Sí Era con doble T Sí es cierto Y pues Lo importante Es que ya no Ya no sigue Así que ya no Ya no importa En verdad Pero Este Y ¿Cuánto Cuánto tiempo duraron Ahí con Con secreto? Porque Eran más como Un año o dos ¿No? ¿Verdad? Sí Ahora fue muy poco El tiempo Ahora compañía Ah Nos apoyaron Muy difícil Gracias La compañía Monterrey Music Está Muy fuerte Pero bueno Fue como Un darnos chance A ver A ver si Funcionaba el grupo Al final Porque No No era lo que Buscaban Entonces Yo estoy decidido Salir El grupo Creo que Continuo Ahí con ellos Pero yo Quisí salir Para hacer un proyecto Propio Ahora sí Una compañía Quisieron cambiarnos A lo mejor Un poco el estilo Ajá Para hacer Un nuevo intento Ah Así nos dieron La oportunidad Muy bien Soportar Normal Ahí Monterrey Music Pero Pues no era No era lo que Buscaba Entonces ya me sentí Un poco incómodo Entonces Salirme Es mi propio Proyecto Acá ahora Con Y a ver Y ya que Estamos hablando De eso Cuéntame Cuéntame un poco Cómo Surge El grupo Este Que están Ahorita Actualmente Y cómo Salió con Cristian Y todo eso Sí Pues así fue Digo El grupo anterior Con el que anduve Fue los Integrantes Mis compañeros A pesar de que Cambió el nombre El grupo Éramos los mismos Entonces Era el único grupo Con el que había estado Durepos ya 12 Casi 15 años Al momento De salirme Ellos Por sí Prefieren Continuar Con secreto Y con la línea Que traen ellos Y yo Decidí separarme A hacer mi proyecto Entonces Yo ya había conocido A lo que No hiciste duelo Algunas ocasiones Nos echaba la mano Ahí Con Ejemplo Y con Secreto De abajo Decido salirme A la música Un tiempo Me estuve dedicando A estas cosas Como medio año Tú sabes La cosquillita Del músico Esto Esto es lo mío Y yo Llamo a Christian Le digo ¿Qué crees? Me salió del grupo Y no lo podía creer Y dice No ¿Cómo? Y sonaba muy bien Y yo Pues sí Pero Ellos decidieron Seguir ese camino Y yo No Yo quiero hacer Un proyecto Mío Y con Casi parecido Al duelo Y todo ese rollo Entonces Christian No lo podía creer Me dice No bueno Si vas a hacer un proyecto Yo le entro Yo contigo Sí Él también ya no estaba En la música O ya no estaba De planta con nadie También Yo estaba Respirado Y estaba Enfocándose A otros negocios Pero Como si Venimos a hacer un proyecto Contigo Sí lo haría Entonces Pues empezamos A darle lío A conseguir nuevos Integrantes Y se fue dando Y el grupo sonó bien Desde la primera Podría decirse Entonces Y luego Al principio Empezaron con Cuervo ¿Verdad? ¿O cómo se fue eso? Sí bueno Les pasó casi Lo mismo Empezamos aquí Localmente Con el nombre Cuervo En bares Y así Localidades Aquí Mismo en Monterrey Y Desde ya que En serio De invertirle De convertirlo En una compañía Pues Se fijó Que también Un grupo Cuervo Estaba Registrado También Wow Entonces Pasamos Exactamente Lo mismo De Cuervos Pasamos a hacer Desafío Por cuestiones De registro Del nombre Del grupo Para darle Te iba a decir Perdón Es como que Cuando lo estás Haciendo Nomás Local O como Para ganar Feriecita No hay ningún problema El nombre que tengas ¿Verdad? Pero a la hora De registrarte Hacer algo Más profesional Y ahí es donde Te empiezas a meter En roca ¿No? Sí Porque ya empezamos A verlo Ya como una Compañía O sea Hacer Estuvir las canciones Spotify Todo ese rollo Y la marca Por decir Ponerla en gorras En player Y todo eso Y pues tener También ingreso Por ese lado Pues sí Tenía registrado El nombre Ya Y entonces Ahí es donde ¿Quién surgió? Más que ya No se me había dicho ¿Quién surgió Con la idea Del nuevo nombre? ¿Era Christian O la idea tuya? Ahí la verdad Sí Intervino mi compadre Christian Porque pues Él siempre Él siempre Fue parte muy Indispensable De lo que fue El grupo duelo Antes ¿No? La diferencia Que tenía El grupo duelo Antes Tú sabes Que es muy distinta A la que tienen Ahorita Actualmente ¿No? Entonces Él se ofendía Mucho el estilo Que tenían antes Porque se Se perdió Un poquito Y Tú sabes Que duelo Era conocido Por el desafío Musical Entonces Díjense Dijo Pues vamos a Rescatar Esto La esencia De lo que era El verdadero desafío Musical De antes Pues vamos a A ver si podemos Registrarlo a eso Como nombre Y pues sí Gracias a Dios Cuando Cuando me contaste De eso Yo no sabía Porque yo nunca había ido O nomás Me tocó una vez Abrir por duelo Pero yo no sabía Que ellos Duelo Se llamaban El desafío Musical Duelo Yo no sabía Que era El eslogan De ellos Yo no sabía Y cuando el compadre Me dijo Se llama Se llaman Desafío Musical Dije Pues le van a tirar Al duranguense Que chingados Dije Porque El nombre Era el eslogan Digo Es el eslogan Le dije Lo nuevo Al igual que Intocable Tú sabes Que es la frescura Musical También Así era Y no pasos Slogans Por decir No es algo A lo mejor No los tienen Registrados Lo que le dan A la gente Los nombres Es verdad Y nosotros Verificamos Que no estaba Registrado Pues dijimos De aquí Lo tomamos Como nombre Y Funciona bien Oye Y Yo Como te conozco Ya Y todo La voz tuya La reconozco Distinta Y única Tuya Ya te he escuchado Desde que Otros grupos Pero no te ha llegado Críticas De que Por lo del duelo Porque mucha gente Ah sí que suena como duelo Y hasta el nombre Y hasta los integrantes Si te han Si te han dejado De decir eso O la gente Te respeta Tal así Por cierto Que Digamos Que es un 50-50 La gente Siempre va a hablar Y siempre Me relacionan Con duelo Siempre me dicen Ah Que canta como duelo Realmente Así me conocen Ah Que canta como duelo Los haters Los haters Siempre tienen opinión En las redes Siempre tienen No pueden decir Nada bueno De nadie Sí Porque hay muchas personas Que también me dicen No fíjate Yo te he escuchado bien Con atención Y tienes un cierto Distinto O sea no es igual Igual al duelo Sí Tiene un propio Diferenciado un poco Pero la otra gente No es igual Sí No y la cosa También es que Ya ustedes Están enfocando Mucho Lo que me gusta En lo personal A mí Es que se están Enfocando En los proyectos Y las canciones Propias Tuyas Entonces Ahí como quiere Ya se va La separación ¿Me entiendes? Porque Tú ya te estás Distinguiendo Con tu voz Con tus grabaciones Con tus Tus canciones Y las letras Y todo Producción Es ustedes Ya lo de ellos A lo mejor Si se las avientan Las de ellos Se las avientan Si las piden O X cosas De verdad Pero me imagino Que ya también Los conciertos Le tiraban más A lo de ustedes ¿No? Sí, es cierto Que ahorita Estamos en En este proceso Nosotros Gracias a Dios Las canciones Nos abrieron Las puertas O Las puertas Que la gente Nos Pero ahorita Ya estamos En el proceso De sacar Canciones propias O a lo mejor No propias Pero son covers De De otros grupos Que nada que ver Así como Vamos a sacar Una canción Que es de Julio Iglesias ¿De quién? De Julio Iglesias Oh, Julio Iglesias Julio Iglesias Y anteriormente Habíamos sacado Un covercito Ahí De señor Ricardo Montaner Que nos Estuvo bien También Estilo propio Y Bueno Estamos en ese Proceso De separarnos De esa línea Que De diferenciarnos Del duelo A la que Vamos a hacer Nosotros Si No Y ahí es donde Se empieza A dividir La cosa Porque como dicen Todos 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 grupos Agarran un estilo De otro grupo No me importa Que grupo sea Si estás hablando De bronco Bronco Al inicio Sonaban a los Barrón de Apodaca Y la una chicana Luego se fueron agarrando Puedes decir lo mismo Con duelo Duelo sonaba Como al principio Al principio Sonaban como Como imitando Como a Pesado Y Salomón Y luego se fueron dando O sea Todos empiezan En un lado Y se van Puliendo Por decir No Todos tienen Alguna Inspiración O alguna Línea Que están siguiendo Pero van Poco a poco Agarrando Colores propios Exactamente Este Y También Me habías contado Que tienes Un Este Miembro De De la banda Que Que también Tiene una Trayectoria Muy especial También Verdad Que tenía Otro Transfondo De un grupo Que tocaba Y cantaba Él ¿No? ¿O ya no está Él? Aquí en mi agrupación No Nomás sería Christian Hemos tenido De repente Invitaciones En videos Que subimos En el escenario Pero Esas sí Invitaciones Pero en la agrupación Yo creo Viene siendo Nada más Mi compañero Christian Pero El El chavo Que decía ¿Cómo se llama Compadre? El del grupo Calibre ¿No? ¿Tenías el de Calibre Un ratito Ayudándote ¿O cómo es todo eso? No Calibre No ¿No era Calibre ¿Quién era? Otro chavo Chaparrito Que toca la acordina Y canta Tenía otro grupo Me acuerdo Que me habías comentado ¿No era Calibre? Es que Tengo Una cuenta Es que Fuiste a mi casa Este Por ahí andaba Andaba una Que andaba con Calibre Pero él tocaba El Bajosexto Oh Eras de Bajosexto Con Calibre Es conocido amigo mío Pero no Nunca estaba en la agrupación Tampoco Y también Tú tienes un poco De Pues casi de todos Los grupos Los grupos locales De ahí Los conoces casi a todos ¿Verdad? Pues ya de muchos años En la En la onda Se están ahí Pegando codos Como dicen ¿No? Sí Hemos tenido La oportunidad De tocar Con varios De los de aquí La leyenda No sé Cardenales Inbator Que más Aquí andan Mucho sentido Y pues Hemos tenido La oportunidad De estar A veces Abriéndole Sus presentaciones Y ya La comunidad De aquí Grupera Pues sí me conocen Mucho La verdad Y también Conociste Tú a Lalo Lalo Ayala O O tocaste con él O como me dijiste Algo también De Lalo También Me acuerdo que Yo habías comentado Ah bueno Sí Mi compadre Lalo Ayala Empezamos Él y yo Casi a la par Tocando Aquí mismo En la En la colonia De donde vivíamos Antes de casarnos Y todo ese rollo Solteros Y aquí tocamos En las Cermeses De la iglesia Y mi compadre Lalo y yo Pues empezamos A la par A aprender A tocar Lo que es El bajo quinto Y eso Y nos damos De repente Pásame este otro Y sí Empezamos muy a la par La verdad Entre él y yo Muy conocido Amigo mío Le mando un saludo Vino En el En el verano pasado Estaban Tocaron aquí Una de las últimas Presentaciones No hombre Se puso con madre Se puso con madre El grupo de él Este Y nomás Se fueron Y se Terminaron Y dijimos Chinga Vinieron Hicieron un show Pero toda la gente Estaba No estaba llena Pero estaba Buen Buen Es que De un jueves Jueves a sábado Se hizo el Fandango Y iban a ir Por quien sabe que A un restaurante Y luego Sacaron que Eh quieres tocar acá Y de jueves a sábado Promoción Lámpara Y Como 130 gente Pero estuvo Con madre Con madre Se aventaron Un show Impresionante Y luego A los cuantos Semanas o meses Ya se habían terminado Pero Este Me imagino Que es por lo mismo Que él 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 se Sobrevive De las canciones ¿Verdad? Le han grabado Varios grupos Grandes Grandes Internacionales Y pues A lo mejor Era mucho trabajo Ya sabes A veces las señoras También Que andas en la calle Que andas haciendo Que la chingada Entonces Y la Le va a ir Muy bien Como Como compositor Y Van a aceptar Con los grupos Que no trabajan Y Y Pues Él sigue Todavía Con 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 Su Proyecto Que es Grupo Latente ¿Va? Nada ¿Pero crees Que van a volver O ya Él Ya no tiene Interés En eso O que O ya No has hablado Con él No Si No tengo Contacto Mucho Con él Pero Pues lo que he sabido Es que Él Tiene Todavía el pie Puesto En lo que es El proyecto De Latente Más que nada Más que Lo que vi Es Sacó un sencillo Como la semana pasada O este viernes Que salió Sino Spotify Él solo Nomás La Loyal Pero Latente Él dijo Que ya no Ya no existe Que ya Nomás Está como La Loyal Creo No Desconozco La verdad No quiero Olverse De más Ya no he Escuchado Yo tampoco Tanto mucho De Latente Por acá Pero me imagino No 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 Sí Los he topado Pero así Conocerlos de Amigos algún día ya poder visitarlos por allá ya cada vez se acerca la posibilidad de tener la visa de trabajo para andar visitando tierras por allá para ir sin problema alguno con la visa de trabajo ya estamos ya casi en un pie por tenerla no, pues está bueno, así que se empiece a arrancar ¿qué te voy a decir? ya te dije también, si tienes cualquier problema con uno del BASE o del Bajo Sexto ya sabes, vas a tener que contar conmigo, ya lo sabes claro andamos ahí contigo, muchas gracias me arranco para Houston o para la gira que sea nomás que se cago a esta pinche mendiga virus y la chingada y nos vamos no, no primero Dios muy importante, ya andaremos por sí, no, y también que se cuiden mucho todos por allá este lávense las manos como dijo la directora acá nacional lávense las manos, lávense los pitos y y todo está bien todo está bien no, está bueno, pues gracias por darnos un poquito de tu tiempo yo sé que estás muy ocupado y con todas las condiciones que están también ya pasando por allá pues este gusto en verte en cámara por lo menos otra vez primo y ya sabes, te deseo toda la suerte del mundo con todos tus proyectos con los chavos y este pues saludo a mis tíos también también y la familia ya y a ver si pronto podemos volver ahí a hacer otro 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 como se dice una bohemia ya también otra vez como la última vez una carne también sí me gustaría invitarte a que algún día hagamos esta transmisión ahí en el día que ensayamos para que sea un acústico y ahí puedas ponerlo ahí en tu canal o algo Paco estaría que está todo parado todavía no hay acá no hay ni ensayos ya es lo que todo el mundo está haciendo ya van a hacer acá se multan sí no vale acá y ahorita no está bueno Fer pues te dejamos te cuidas mucho y este hasta la próxima y ahí me dice te me avisas para poner todo esto también para que salga en el grupo para que la gente vea un poquito más y también voy a poner unos links de los de los videos más recientes que tienes en YouTube que que salieron con madre también ah muy bien la ayuda estaría con ganas que los pudieras ahí compartir y te digo nosotros ensayamos los miércoles hay cuando para que te acuerdes cualquier miércoles me eches la videollamada estamos ensayando pero ahorita está todo parado por lo del coronavirus pero bueno esperemos que ya pronto andemos ahí en los escenarios te aviso y hacemos la transmisión con todo gusto ya dijiste ya quedó bueno nos vemos un saludo nos vemos nos vemos